Esto además de agravar la economía familiar sigue como que aumentando el problema que tenemos a nivel nación de que el sobrepeso y la obesidad es uno de los problemas de malnutrición más importantes que ya viene en aumento desde la pandemia y esta situación no ayuda mucho. Tenemos actualmente de 4 de 10 niños y adolescentes en la República Argentina sufren de sobrepeso y obesidad y casi 7 de cada 10 adultos. Y también se vio que la población de bajos ingresos adulta tiene un 20% más de probabilidad de padecer obesidad que la clase media o alta. Entonces hay una relación directa entre justamente esto, la pobreza y la obesidad. Actualmente el 89% de los hogares de Argentina no están consumiendo una buena calidad nutricional en la dieta. ¿Por qué? Por tres razones principales. Primero se consumen muy pocos alimentos de origen vegetal. Cuando digo alimentos de origen vegetal me refiero a legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales. También lo que pasa es que hay una desproporción en estos hidratos de carbono. Se consumen muchas harinas refinadas, criollos, facturas, alfajores, panificado, perdón, que tiene una poca cantidad de fibra y los alimentos ricos en fibra son muy poquitos. Y otra cosa que está pasando es que hay un exceso elevado en el consumo de bebidas azucaradas y productos azucarados. Entonces todo esto como que es un combo y da la casualidad que estos alimentos son los más baratos, los que se puede ingresar con la compra, con lo que hay, digamos. Cuando hay hambre se busca llenar la panza y lo que es la calidad nutricional se deja un poco de lado, por una cuestión obvia, pero con una buena combinación de frutos secos, semillas, frutas y verduras, legumbres y cereales integrales, tranquilamente uno puede cubrir los nutrientes que necesita. Y dejar la carne no para todos los días de la semana, puede ser dos o tres, porque es necesario. Por ahí hay personas que además de necesidad les gusta consumirla, que es totalmente válido, pero quizás para consumir todos los días es medio caro. Siempre hay que tratar de comprar frutas y verduras de estación. ¿Por qué? Porque son las que más abundan y suelen ser de producción más cercana. Obviamente que los costos de traslado van a afectar al bolsillo por una cuestión de impuestos y demás. Entonces siempre hay que tratar de ir a comprar los productos de estación. Otra estrategia es comprar y conservar. Lago bien, satinizo las verduras y las frutas, las corto y se pueden frizar. Algunas se pueden guardar en tuppers, por ejemplo las hojas verdes con servilletas de papel y te duran hasta dos semanas en la heladera. Las frutas se pueden trocear, guardar en bolsitas herméticas y frizar. Además se pueden hacer otro tipo de alimentos, no solamente comerse la fruta como está, se pueden hacer budines, galletitas y eso se puede guardar tranquilamente. ¡Gracias!